LATINOAMÉRICA PIENSA Bienvenidos a Latinoamérica Piensa, a nueve horas del inicio del proceso electoral clave para nuestro continente. Brasil está en la puerta de poder recuperar su democracia. Hay dos modelos en pugna. Por un lado, la candidatura de Fernando Haddad en reemplazo del proscripto injustamente Lula da Silva. Del otro lado, Jair Bolsonaro, un representante de la extrema derecha brasileña. Vamos a dialogar en este programa especial con las principales figuras del campo popular del Brasil para comprender que está en juego no solo para el gigante sudamericano, sino también para todo nuestro continente en un día clave para este nuevo siglo de América Latina. En la primera temporada de Latinoamérica Piensa, viajamos a Brasil para dialogar con Lula da Silva y los principales dirigentes del campo popular de ese país para poder comprender el golpe parlamentario que sufrió Dilma Rousseff y las implicancias posteriores que ese golpe iba a tener en la democracia del Brasil. Presidente, el golpe institucional a Dilma tuvo un fuerte componente de discriminación de género. Hay varias razones justificadas por los golpistas. La primera razón es que ellos inventaron un crimen que Dilma no cometió. La segunda razón es que ellos se quechaban de la relación política entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La segunda razón es que ellos alegaban que a Dilma tenía perdido la governabilidad aunque ella fuese eleita democraticamente por el pueblo. Pero si usted for analizar friamente, hoy el Temer tiene menos menos popularidad de lo que a Dilma tenía cuando hicieron el impeachment de ella. Entonces, lo que se cometió en Brasil fue una barbaridad, ¿sabes? Contra la democracia y contra una mujer de la cualidad de Dilma. Todos sentimos vergüenza a Dilma al momento de escuchar la justificación de su voto en el impeachment. La verdad nos costaba creer, después de todo lo que sufrió América Latina, el nivel de impunidad con lo que un parlamentario se podía expresar votando a favor de quien te torturó cuando estuviste presa en la dictadura. Y a favor de una dictadura militar que mató, que torturó, que colocó en el exterior milhares de personas. Bueno, pero lo que yo creo que es una característica del Brasil? Esa es una percepción de una creciente intolerancia, la percepción de una política feita con odio. Esta política intolerante y feita con odio, no puede, 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 en el proceso democrático para que no tenga el álibi de no tener pasado por el crivo popular. Este golpe tiene requintes, de crueldad hasta, porque al contrario del golpe militar, que es un golpe abierto, este golpe que sucedió, no fue reconocido como golpe. La mayoría de la población acompañó y apoyó el impeachment del presidente Dilma, porque no imaginaba que estaba siguiendo un roteiro constitucional. Y al final del proceso, la decisión del propio Senado fue contradicción en sus propios términos, porque afastó la presidenta, reconociendo que no había cometido un crimen de responsabilidad. Una cosa que se quiera prevista en nuestra Constitución. Entonces, la población solo ahora, un año después del golpe parlamentario o institucional, es que comenzó a perceber el real significado histórico del afastamiento. Durante mucho tiempo, nosotros acreditamos que era preciso a izquierda aprender a conversar con los medios de comunicación, a tener más cintura política, a conversar con los donos de revistas, con los donos de jornais. A mídia tiene más poder que, muchas veces, las otras instituciones. Sí, sí, sí. Y la verdad es que, cuando llega la época de las elecciones, hay un problema de pele. Ellos no gustan del PT. Ellos no gustan del Lula. Ellos no gustan del Cristina. O sea, ellos no gustan de las personas que no están ideologicamente subordinadas a ellos. Ellos gustan de gobernantes que gobiernan el país atendiendo a los intereses del mercado. Alguien que gobierna el país para 30% o 35% de la población. Alguien que no se preocupe com los más pobres. Yo, en el comienzo del gobierno de Chávez, yo iba a la Venezuela, y yo via como la imprensa trataba Chávez, yo no acreditaba que pudiese suceder en Brasil. Y sucedió igual. O peor. Quiero decirles que estoy muy tranquilo. Por increíble que parezca, estoy muy bien con mi conciencia, muy bien con mi vida. En la segunda temporada de Latinoamérica, piensa, nos pudimos adentrar en la crisis que transita el Brasil. ¡Nos somos la voz de Lula! Cada uno y cada una de ustedes son la voz, son las pernas, son los brazos de Lula! Transitamos la detención injusta de Lula da Silva y su posterior proscripción para participar del proceso electoral y la elección de Lula da Silva para representar al Partido de los Trabajadores en un proceso clave para nuestro continente. Es una cosa muy seria, porque después que afastaron la presidenta Dilma sin crimen de responsabilidad, ellos tenían un problema muy serio para resolver. ¿Cómo es que ellos iban a resolver en 2018 con Lula solo? Fernando Haddad fue confirmado como candidato del PT a presidencia de la República. Es la hora de salir a las calles con la cabeza en alto y ganar esta elección. Nosotros vamos a ganar esta elección por Lula, por el PT, por el PCDOB, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esa victoria. Nosotros no vamos a desistir de este país. ¿Cómo analizas vos este momento que transita tu país? Hemos tenido el golpe. El golpe está hace dos años en el gobierno. O sea, el golpe no es solo cuando sacan, desde el punto de vista parlamentario, a Dilma del gobierno, sino que es que sacan todas las cosas que la gente ha elegido hace cuatro años en las elecciones. Entonces, es un golpe continuado. Es algo que sigue pasando a la gente en Brasil, porque han hecho la reforma laboral, intentan hacer la reforma de los jubilados, como ha hecho Argentina. Han hecho una enmienda a la Constitución prohibiendo al gobierno de aportar recursos en cosas sociales por 20 años. Entonces, el golpe es cruel con la gente, con la democracia y con la gente. Y quien tiene la capacidad y el liderazgo de iniciar esa recuperación de la democracia es Lula da Silva. Por eso también lo condenan sin pruebas a 12 años y un mes de prisión y terminan generando las condiciones para proscribirlo en la próxima elección. Esta es la cuestión más seria hoy en Brasil. Porque Lula es inocente. No es que ellos condenaron sin prueba apenas. Ellos están condenando un inocente y saben que él es inocente. Porque el apartamento que ellos usan para acusá-lo de haber recibido un beneficio de corrupción de una empresa, este apartamento no es de él. Este apartamento fue dado en garantía por la empresa en cuestión, que es la empresa OAS, que no pagó el banco y el banco, inclusive una juiza, penhoró el apartamento. No existe un apartamento. Entonces, la tipificación es la siguiente. El Lula es inocente. El Lula es inocente y, por tanto, se trata de una persecución política. Y colocaron él en una prisión. Para qué? Para impedir que él concorra a elección. Porque saben que el objetivo para el cual el político... El golpe tiene varios objetivos. El objetivo político era nos eliminar de la face de la tierra. Ellos no solo no eliminaron el partido de los trabajadores de la face de la tierra, como nosotros somos hoy el partido con más aceptación ante la población. Bueno, y esa ruptura institucional que vive Brasil, de ese Brasil que se encaminaba a cumplir un rol central en la política, no solo latinoamericana, sino a nivel global, con los BRICS, un diálogo de igual a igual con las principales potencias del mundo, hoy un Brasil que parece a la deriva, que perdió todo ese posicionamiento. La segunda etapa de ese golpe es la proscripción de Lula. Es difícil imaginar que estas élites económicas hayan removido una presidenta para que un par de años después pueda volver Lula como candidato. Bueno, sí, no sería coherente, digamos, la previsión normal es que hagan todo para impedir, y en realidad lo están haciendo aún, ¿no? Las alternativas que aparecen en Brasil para la derecha no son muy atrayentes, incluso para ellos. No consiguieron tener un candidato de centro-derecha, digamos, respectable. Digamos, la persona que sería normalmente ese candidato, que es el gobernador de San Pablo, que es candidato oficial del PSDB, no pasa del 5 o 6% de la preferencia. Pierde en San Pablo, no solo para Lula, pero también para Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha. Es distinto, la derecha aquí, por más extremada que sea, la que está en la política, no defiende la tortura, no dice que bandido bueno es bandido muerto. Ese es el candidato, ese es el tipo que tiene mucho apoyo de varios sectores. Entonces creo que eso también crea alguna duda sobre cómo caminar. Al menos un policía resultó herido el lunes en Río de Janeiro, cuando miles de personas protestaban contra los ajustes del gobierno de Michel Temer, que pretenden congelar el gasto público en Brasil los próximos 20 años. Estas propuestas de retirada de derechos son extremadamente impopulares y los trabajadores van a hablar en contra de ellos. Los críticos de la reforma sostienen que esta dañará las ya afectadas áreas de salud, educación y asistencia social. Las escuelas públicas y universidades públicas y federales cerrarán sin un recurso y la gente está luchando aquí por nuestro derecho como estudiantes. Un clima de total inestabilidad política, económica, social, con profundos retrocesos en la garantía de los derechos constitucionales. 92% de los brasileños reprueba la gestión Temer y exige elecciones. El pueblo no aguenta más robar el dinero de nuestro país y es legítimo porque no tiene la necesidad para gobernar el país. Michel Temer renuncia. Esa es la única forma de salvar nuestro Brasil. El gobierno está sacando plata de la educación, de la salud, de inversiones públicas para poner plata ¿a dónde? Para poner plata en el circuito financiero. Los brasileños esperan que con el retorno de la izquierda se realice un referendo para evocar esta y otras medidas del gobierno de facto de Michel Temer. Dilma, la sociedad sufrió no hace mucho tiempo los efectos del neoliberalismo. Y hoy vuelve a resurgir en la región estas políticas que sabemos que los resultados indefectiblemente son los mismos que los del pasado. ¿Cuán lejos está la posibilidad en Brasil que se profundice la crisis social, política, la gente en las ruas, en las calles, reclamando por la democracia plena y la libertad masivamente de Lula? ¿Cuándo usted no tiene y no sabe que puede tener una cosa? Hoy, tiene una otra consciencia en Brasil. Las personas tuvieron, saben que pueden tener, que es posible tener. Entonces, no hay justificativa. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, politicamente, una solución política para esto. Y creo que este problema no es solo de Brasil o de América Latina. Yo no creo que es posible convivir financiar con transferencia brutal de renda para el llamado 1%, através de mecanismos financieros, de títulos, aciones y securitización de todo, que implica en un aumento violento de la desigualdad. Nosotros, Brasil y Argentina, habíamos luchado, habíamos ido, nadado contra la corriente del aumento de la desigualdad, en los periodos de los gobiernos populares. En América Latina, el gobierno Kirchner, el gobierno Lula y el mío. Nosotros luchamos. Nosotros estábamos contra la corriente. Por eso que vinieron reencuadrar al Brasil. Con una huelga general el año pasado hemos enfrentado la reforma de los jubilados. Entonces, tenemos victorias también en este proceso a partir de la movilización social. Creo también que la situación en Brasil es muy dura con la gente. La gente vive días muy difíciles. El desempleo es muy, muy grande. La crisis económica es muy severa. Entonces, la gente está intentando encontrar salidas para sus vidas. Porque, imagínate, tendremos 25 millones de personas hoy en Brasil o desempleadas o subocupadas. O sea, trabajando con algo para vivir. Tenemos solo en San Paulo, solo en el estado de San Paulo, 700 mil personas que viven con 133 reales por mes. Entonces, la miseria, la pobreza, la violencia social en Brasil está muy grande. Pero creo yo que en las elecciones vamos a tener una respuesta del pueblo. ¿Cómo fue, Dilma, tu último abrazo con Lula antes de aceptar la pena y ser detenido? Fue muy dolorido, ¿no? Muy dolorido. Cuando salí del Palácio do Planalto, el presidente Lula no contó los solucios. Me abraçó chorando. Y yo dije, no chora, presidente. Porque yo no lloreí. A Dilma fue la persona que me dio la tranquilidad de hacer todo. Cuando yo abracé a él en el final, yo lloré y él dijo para mí, no chora. En esos días antes de la prisión y después en el día que fue detenido él, intentó decir a la gente que somos muchos, ¿no? ¡Yo soy Lula! ¡Yo soy Lula! ¡Yo soy Lula! El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se entregó el sábado a la policía para cumplir una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El lunes estuvimos en Curitiba y ver ahí aquel bloque de cimiento. Imaginar que Lula, el hombre más popular de Brasil, en aquel bloque, eso era una cosa casi absurda, eso era una cosa así surreal. Lo que la derecha hace en Brasil y en el mundo con la juventud es decirle que no crea en la política, que no crea que hacer la política puede ser algo distinto. Decir que alguien cree que la política es la salida para los problemas de la gente en Brasil hoy es algo muy subversivo. Entonces creo que Lula intentó decir eso. Hay gente, hay jóvenes, mujeres, que están en la política intentando cambiar las cosas. Y todos nosotros somos parte de un mismo sueño, que fue la idea que él intentó decir muchas veces. Pueden detenerme. Es imposible detener mi idea, porque mi idea no soy yo, sino que es un proyecto de una nación soberana, desarrollada, con justicia social, con la gente que vive en libertad. Lula siempre conjuga, ¿no? Él, su papel en la historia, con el sueño de la nación que tenemos nosotros. Los poderosos pueden matar una, dos o tres cosas, pero nunca conseguirán detener la llegada de la primavera y la nuestra lucha en la primavera. Estuviste hace unos días en Curitiba y visitaste a Lula. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo viste a Lula? Yo viví bien, un poco más delgado, siempre con su temperamento jocoso. Los hombres y las mujeres podemos tener preso el cuerpo, pero la causa de los hombres y de las mujeres que luchan nunca está preso. Arriba, los compañeros. Lula son todos, todos los que tienen problemas en la inmensidad de América Latina. No se olviden. Él considera que en realidad todo este episodio que incluye la sustitución de Dilma es parte de un proyecto de crear condiciones de tal manera que si un día vuelven fuerzas progresistas al gobierno de Brasil se encuentren prácticamente maniatadas por compromisos establecidos en largo plazo en el área internacional y etc. Quiere decir que temperamento jocoso pero pensamiento bastante trágico. Obviamente uno observa una influencia de factores externos en el proceso de crisis que tiene Brasil. Pero también uno puede analizar cierta responsabilidad de no poder haber avanzado en ciertas reformas estructurales para la discusión del poder real. Quizás lo que hubo en Brasil ha sido un optimismo exagerado de que habría una tolerancia nos parecía que todo caminaba razonablemente bien y que era posible trabajar con alguna conciliación de clases digamos así mejorando a los más pobres pero también sin causa. El problema es que esas cosas son posibles cuando todo camina bien pero cuando después empezó a quedarle el crecimiento más difícil eso también digamos creó una cierta agudización de la lucha de clases en verdad es eso y de la resistencia también sobre todo de la clase media de un sector grande de la clase media contra la ascensión de los más pobres ¿no? Yo acredito que nosotros tenemos un problema serio en nuestras élites porque toda nuestra élite deriva de un proceso de escravismo que ocurrió en los 20 estados de la federación en los 27 desculpa estados de la federación nesos 27 estados se teve una elite formada dentro de escravismo que considera que el control violento social es la forma privilegiada de control além disso nós temos los monstruos que nos dejamos criar para hacer este proceso de impeachment los golpistas de usar de usar el tiro de usar la arma y creer que que se resuelve el problema de esta forma entonces creo que el Brasil hoy tiene serios problemas que solo pueden ser resolvidos con un baño de voto ¿por qué el PT un partido que tuvo esa voluntad de transformación si uno ve lo que fue Bolsa Familia lo que fue darle derecho al negro al mulato al discriminado no solo a la alimentación sino acceder a la universidad ciudadanía ciudadanía ¿por qué no pudo avanzar en romper un sistema partidocrático no hacia propio PT sino hacia sus aliados tan corrompidos? la democracia no es solamente el estado democrático de derecho la democracia es una instancia en la cual nuevos derechos se van creando y si uno no propone nuevos derechos si la sociedad no propone los partidos no no acogen esas demandas hay un riesgo de paralización o incluso un riesgo de un repliegue entonces yo creo que nosotros no fuimos capaces de imaginar de proponer y de realizar sobre todo un estado democrático en el cual pudiera efectivamente expresarse no solo los derechos de los ciudadanos sino que también pudiera ajustarse la estructura de poder ¿no? una estructura de poder capaz de viabilizar esas transformaciones en la estructura de la estructura de la estructura de la estructura Él quiere hacer caer sobre los ojos del trabajador la cuenta del ajuste. El mundo va a estar preso, pero las ideas de él no. El proyecto de él no. La militancia de él no. Porque él encarna como futuro para este país está más alto que nunca. Cuando se tira el poco de protección social que se tiene, se está diante de la miséria, a veces de la miséria extrema. Comenzaron a llegar, aún en el fin de mañana. ¡Vora a ver! ¡Vora a ver! El pueblo brasileño es la única fuerza que impide catástrofes mayores. Y que impedirá catástrofes mayores. Porque él no votará. Este es el problema. Y ahí está creada una confusión sin límites. La esperanza colectiva va a volver. Pero la lucha va a ser cada vez más dura. Porque para que Brasil vuelva a ser un país para la mayoría, tendremos que enfrentar nuestra lucha. Y ellos han mostrado que la lucha es grande. En el próximo programa Latinoamérica Piensa dialogamos con María José Pizarro, hija de uno de los fundadores del M19, un movimiento armado que eligió participar del proceso de paz en la época de los 90. Con María José analizamos el presente que transita Colombia y los enormes desafíos que se le presenta a la izquierda en busca de la paz y el progreso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!